A esta virgen no solo la veneran personas de su comunidad. Todo ha ido evolucionando, más que nada los apoyos, la gente de fuera nos apoya también, como ustedes ven los arreglos que nos trae para aquí son promesas que a lo mejor hace la gente. Se trata de la Virgen de la Conchita, como le dicen creyentes de su pueblo, en la comunidad de la Concepción Hidalgo, municipio de Otzolotepec. Promesas y donaciones son la parte fundamental de los festejos. Claro, también la fe. No sé si es promesa o donación por parte de los antepasados, y ahorita nosotros seguimos la misma tradición, ya cumplimos cada año donando la portada. Desde la portada hecha a mano, danzas, comida y hasta la corona que apadrinan pequeñas de la comunidad son regalos que se ofrecen por los favores hechos durante el año. Se hizo que las niñas vendieran boletos, esos boletos se entregaron a la tesorería de esta comunidad y de ahí se inicia la idea. Posteriormente se da la coronación a la Virgen en una festividad especial que hay aquí en nuestra comunidad. Al final aseguran, todo vale la pena, pues también aprovechan para pedir nuevos favores. Salud para toda mi familia, para todo mi pueblo, para toda mi comunidad, mis familiares. Imágenes de Miguel Cepeda, Charitzi Medina, Azteca Noticias.